Domingo, sin entrenar el día anterior, miedo me da esto, miedo me da esto, y dejando un poco, digamos, sin saltarse desayunos, ni cena, ¿vale?, sin saltarse nada, es decir, comiendo lo mínimo, pero cumpliendo el desayunar y el cenar, ¿vale?, venga, vamos allá porque esto va a estar alto, ¿eh?, a ver... Bueno, no está tan alto, pensaba que iba a estar todavía peor. 62,3, la otra vez era 62,5,5 de grasa, bueno, pues no subió tanto, la verdad, pensaba que iba a estar peor. Bueno, pues razonablemente, 21,8 ha subido un poco el IMC, el músculo también subió 100 gramos o algo así. O 200 respecto a la otra vez, bueno, pues razonablemente no ha ido tan mal, pensaba que iba a ir mucho peor. Hay 200 gramos de móvil, o sea que, bueno, y casi ahora ha tirado a 62, o sea que, bueno, vale, vale, pues razonablemente he podido desayunar y he podido cenar, ¿eh?, ligero, pero se ha podido hacer, 5 de grasa más o menos, muy por debajo de la media, claro. Bueno, razonablemente.